Hola a todos Mi nombre es Alejandro Mi nombre es Santiago Hoy vamos a hablar de Los vicios Hoy nos acompañan nuestras primas Catalina Hola Y Vero Hola Primero les vamos a dar una explicación de este tema Y al final vamos a retar a nuestras primas Para que contesten bien las preguntas Y si no vamos a darles un pastelazo en la cara ¿Están listos? ¡Empecemos! En el mundo hay millones de personas que sufren muchos problemas Que los llevan a refugiarse en Los vicios Como el alcoholismo, la drogadicción Y el mal uso del internet En nuestra iglesia católica, apostólica y romana Nos enseñan a brindarles El apoyo a las personas Que lo necesitan Como nuestra familia Nuestros vecinos Y a las personas que están sufriendo Aunque no las conozcamos El mismo Jesús pasó por la tierra Jurando a los enfermos Devolviéndoles la vista a los ciegos Y expulsando demonios Después de su muerte Los apóstoles siguieron esa misión Y hoy en día Y hoy en día nosotros también En el mundo hay muchas personas que sufren de pobreza Pero también hay muchas personas ricas con muchas comodidades Sin importar esto, todos podemos sufrir de los problemas del alcohol, de la drogadicción y del mal uso de internet Si nos ponemos a pensar Muchos de estos problemas en el mundo pasan por estos vicios Por ejemplo, como los mandamientos de no matar y no robar Son violados por personas bajo los efectos de las drogas y el alcohol Esta realidad es muy palpable Tantas personas y familias afectadas por estos vicios No es nada nuevo Desde siempre han existido estos problemas Solo cuando a un familiar le sucede Es cuando verdaderamente tomamos conciencia De lo grave que puede llegar a ser esto Destruye amistades Destruye familias Y destruye vidas Y si eso no fuera poco También se condenan almas Y yo sé que muchos de ustedes pueden pensar que después de esta vida no hay nada Pero se equivocan Todo lo bueno o lo malo que hagamos en esta vida Nos llevará al cielo o al infierno Le brindes ayuda para que lo aconsejes o lo orientes O si tú sientes que estás muy metido en el internet Y te gustaría dedicarle tiempo a cosas más especiales o importantes para tu vida No dudes para tomar las mejores decisiones para tu vida y para tu alma Hablando del internet Los avances de la tecnología son muy importantes para la humanidad Hoy en día nos podemos conectar con cualquier parte del mundo Pero también es una herramienta que puede ser peligrosa Mal usada puede poner en peligro a ti y a tu familia Y peor aún puedes condenar tu alma Por eso siempre tienes que asesorarte con adultos responsables Como tus padres o un familiar de confianza Nuestro deber como niños y jóvenes Es importante que busquemos hacer un mundo mejor Donde los prejuicios y el pecado No sea el común denominador Y podamos encaminar la vida de nosotros y de los demás Hacia la salvación eterna Esta fue una breve explicación del tema Y espero que sigan buscando asesorías y buenos consejos Y ahora sí, redobre de tambores Vamos al reto ¡Listo! ¡Ya estamos listos! ¡No sin trampas! Vamos con la primera pregunta ¿De cuáles vicios hablamos? De los que toman alcohol De los drogaditos Y los de internet Muy bien Se salvó el pastelazo Segunda pregunta ¿A quiénes pueden afectar los vicios? A los alcohólicos A los drogaditos Y a los que utilizan más internet Incorrecto Los vicios pueden afectar a cualquier persona No importa si es rica o pobre Más atención para la próxima, Vero Ok Siguiente pregunta ¿Por qué son malos los vicios? ¿O qué son malos? Respuesta incorrecta La respuesta correcta es ¿Por qué dañan tu vida Y afectan a tu familia Y estás condenando tu alma al infierno? Puedo resultar mejor en la próxima llavera Siguiente pregunta ¿Qué haces si estás mucho en el internet? En lo posible tener la supervisión de mis padres También puedo realizar cosas productivas como leer, ver una misa o un rosario Correcto Se salvó Siguiente pregunta ¿Cuáles mandamientos mencionamos que pueden violar una persona con vicios? ¿Honrar a padre y madre y honrar a Dios por todas las cosas? Incorrecta La respuesta correcta es No robar y no matar Siguiente pregunta Si una persona es alcohólica, ¿qué debe hacer? Llamar a la policía Respuesta incorrecta Respuesta incorrecta Primero se tiene que dar cuenta que está mal Y segundo tiene que buscar ayuda hacia su familia o la iglesia O un grupo de personas que lo pueda ayudar a salir de ese bici Esperamos que les haya gustado y que se hayan divertido Y agradecemos a nuestras primas por participar en este reto Chao Chao y hasta la próxima